Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Llegamos al último día de la Storm Week, la semana de la tormenta Espero que os hayáis divertido, que lo hayáis pasado bien Y que hayáis disfrutado todo eso de los mazos basados en la habilidad de tormenta Que por cierto nació hace muchos años en la colección de Azote, año 2003 si no recuerdo mal Y que bueno, han decidido traerla de nuevo aquí a Magic Concretamente en el archivo místico de Strixhaven Que está prohibido en estándar, pero que es legal en histórico Y como ya sabemos, pues bueno, ha puesto un poquito patas arriba todo el formato De momento los mazos de tormenta no parece que sean demasiado buenos O sea, no parece que estén rotísimos y que haya que prohibir cartas y todo eso Pero tiempo al tiempo, es cuestión de darle tiempo al mazo Que salgan cartas nuevas en alguna colección Que justo den el clavo y todo salte por los aires Bueno, vamos a darle una versión parecida a la de ayer Ayer fue la versión IZ azul-roja Hoy le metemos un color más, el color verde Por lo que podéis ver, el mazo es prácticamente el mismo Pero es que Kinan le da otro espíritu El color verde, el toque de color verde Hace que todos tus permanentes, que no sean tierra Pero que generen mana, generen un mana adicional De cualquier tipo que hayan producido Eso significa que el mox de ámbar da dos de mana O sea, la salida de Kinan mox de ámbar es una locura Porque ya tienes dos de mana extras Y que todas las fichas de tesoro que pongas Con adueñarse de los botines Con saqueo pirata, carta que por ejemplo ayer no llevábamos De hecho, la razón de llevar saqueo pirata en esta versión Es que llevamos Kinan, si no, no lo llevaríamos Y todavía más aún Virgi den un mana extra Cada vez que generen mana Como está ahí explicado en la... Dice, bueno, precisamente Virgi me coló Virgi no Virgi no porque dice específicamente Que se gire el permanente para que dé mana Entonces como ese permanente no se gira para dar mana Virgi no contaría Pero todo lo demás, sí Porque las fichas de tesoro hay que girarlas Para sacrificarlas y obtener mana El mox de ámbar también, etcétera, etcétera Por lo demás, el mazo, pues sí Un poquito más o menos la misma línea Es decir, intentar descartarte Anhelo de la mente Para jugarlo posteriormente con un poder de Mythics Que es la combinación de dos cartas Ahora mismo más fuerte para Anhelo de la mente O al menos la más estable Otra versión más Que puede matar de cuarto turno De quinto turno hace burradas, ¿vale? El problema es que nunca te van a dejar llegar al quinto turno O la mayoría de mazos no te van a dejar Llegar fácilmente al quinto turno Pero en el cuarto turno ya es viable Y en el quinto turno se convierte en una burrada Porque en el quinto turno La cantidad de mana que es capaz de generar este mazo Es bastante, bastante, bastante alta Ya vamos a optar para buscar las piezas del combo Aquí sí que es importante tener ese Kinnan en mesa Hay que buscarlo Y si no tienes Kinnan en mesa Al menos que tengas un varal que te reduzca los costes ¿Vale? Bueno, vamos a probarlo Vamos a jugarlo como siempre Como todos los días Debajo del vídeo, en la descripción Tenéis el listado completo del mazo exportable de Magic Arena Y la verdad es que los días pasados Hemos tenido, yo creo que bastante suerte Porque realmente todos los vídeos que hemos hecho A lo largo de toda esta semana Hemos ganado prácticamente todas las partidas Que hemos jugado con los mazos de tormenta Creo que incluso por encima De lo que realmente son capaces de hacer estos mazos Quiero decir que hemos tenido un poquito de suerte Que hemos estado por encima de la media Hoy de momento O sea, yo sé que cualquier día de estos Iba a llegar un momento en el que perdiésemos partidas Y esta primera mano Uf, es Mulligan, lógicamente Porque tienes una mano de 5 cartas rojas Y no tenemos mana rojo Lógicamente siempre tienes la tentación de quedártela Porque si robas un mana rojo Ya esta mano era perfecta O sea, si me cambias un saqueo pirata Por una montaña Ya me quedaba la mano sin ninguna duda O mejor dicho Por una tierra que tenga rojo y azul Para poder jugar al Kinan Vamos a ver, nos quedamos esta segunda mano Esta segunda mano sí De hecho es bastante buena Incluso podríamos decir Nos la vamos a quedar Voy a quitarme la tierra Que hay que pagar vidas por ella Y bueno, podemos hacer saqueo infiel de primer turno Y bueno, es un comienzo Venga, nos la quedamos Sale el rival O sea que la pérdida de la carta tampoco es tan grave Mana elfo Si es un mazo de elfos Nos va a aplastar de cuarto turno Y vamos a empezar con saqueo infiel Descartándonos el anhelo de la mente Uy, eso es muy bueno esto, eh Esto tiene buena pinta Podemos ganar el cuarto turno perfectamente Voy a quitarme el optar, creo Vamos a hacer Segundo turno Kinan Tercer turno a dañarse De los botines Y cuarto turno poder de Mythics A ver si podemos jugar un par de hechizos El optar la verdad es que es un hechizo barato Que habría potenciado el anhelo de la mente Vale Jugamos el santuario botánico Metemos Kinan en mesa El rival tampoco Tampoco tiene una salida tan rápida No sé si es una baraja de elfos Porque Es una baraja de elfos Pero mal hecha, yo creo Normalmente en este turno El rival tendría que estar ya Pensando en matarnos Cosa que parece que no va a ocurrir en esta partida Vale Vamos a Intentar no pagar tantas vidas De forma innecesaria Así que vamos a jugar esto como Mana azul Ponemos ficha de tesoro en mesa Descartamos Oye Pues no sé si descartarme la metralla Es un hechizo barato O la tierra Voy a quitarme la tierra No es lo que quería ver Ahora sí que me gustaría tener una tierra Me tenía que haber descartado la metralla Porque Tierra Varal Bueno Igualmente nos llega el mana O sea también Siguiente turno nos mata O sea es decir Este es el cuarto turno Es el turno en el cual Él nos tendría que estar matando Porque elfos suele matar de cuarto turno Pero Visionario de Janowar Es una carta muy lenta Y Marwyn está muy bien Lógicamente Pero es su jugada Que tendría que haber sido Segundo turno En cambio el rival ha hecho Mana elfo Mana visionario Cuando la carta a jugar Yo creo que era la Marwyn Bueno espérate que no nos mate ahora Que si tiene algo en mano Muy bruto ¿Ves? Saca 5 Lo mismo ahora El falla a Macri No es suficiente Vale Tenemos un turno para intentar ganar la partida El optar Ahora me arrepiento de todo lo que me he ido quitándome Me quité el optar ¿No? ¿El optar dónde fue? El optar fue aquí al cementerio ¿No? Y ese optar en mano Ahora nos habría venido bastante bien Bueno toca de madera A ver que robamos Otro Keenan Poca cosa Nos falta una tierra Si hubiésemos tenido una tierra más También esta metad ya me tendría que haber descartado Pero claro Ya es tarde para arrepentirse Hay que hacer el poder de Mythics Es muy pobre porque es de 3 Pero bueno es lo que hay Anhelo de la mente Que jugamos Y a ver que sale con este anhelo de la mente Pero tiene que salir muy bueno Para no perder la partida aquí Hemos estado muy justitos aquí Aquí una tierra más Un optar Para jugar un hechizo más Para que el anhelo en lugar de ser de 3 Fuese de 4 Vamos a ver Bueno aún Aún podríamos hacer algo Bueno hacer varal da un poco igual Lo voy a hacer de todas maneras Espérate un segundo Sí Venga vamos con esto Nos descartamos un Keenan Robamos dos cartas Nos pone dos fichas Que solo quedan dos de mana Tenemos un anhelo de la mente En el cementerio No, no tenemos Habría que intentar conseguir Un anhelo de la mente En el cementerio Pues no creáis que estamos tan lejos Se puede hacer algo aquí La vamos a jugar Nos da Nos sobra un mana rojo Pero estos nos van a dar más mana rojos Y son gratis De jugar Esto es varal Vale Da igual el que nos quedemos Y entonces Tenemos opciones Puedo hacer el saqueo infiel Nos llegaría Tenemos 3 Esto Cuesta 2 Nos quedamos con uno Y otro más Que nos va a dar Uno Hay que jugársela A robar Descartar Con este Este saqueo pirata Lo jugamos gratis Nos da mana rojo al pool Descartamos el Keenan Que nos sobra Ojo Sería milagroso Que consiguésemos En esta partida A ver con las dos cartas Que robamos Si vino el anhelo de la mente Vino el anhelo de la mente Pero no tenemos mana Si tenemos mana suficiente Madre mía Vaya jugada Wow El mana exacto Que necesitábamos Para el anhelo de la mente Nos queda otro mana rojo en el pool Esta metralla de as de 11 Y esta en el anhelo de la mente De 9 Mira otra metralla Ya está ganado Increíble Vaya turnazo Pues Llega un momento En el que estás jugando Estos mazos de tormenta Llevo toda la semana jugándolos Y en el que Llega ese momento En el que Dices A ver Todos los días He estado Los 5 días Jugando mazos de tormenta Diferentes versiones Espera no Ah se me va a pasar el tiempo Creo que se me va a pasar el tiempo Creo que nos ha pasado el tiempo El juego Se nos ha pasado el tiempo Y nos ha pasado la fase de ataque Directamente Ya hemos ganado eh Tenemos metralla en mano Y metralla en De hecho podríamos haber tirado Ya las dos metrallas En lugar de este anhelo Tiramos la metralla Que tenemos en mano En cuanto se resuelva eso Y ganamos la partida Pues Esto está mal hecho Fijaos como sigue corriendo el tiempo Ya no sé como clicar más rápido Es que el tiempo sigue corriendo Menudo tío Ya habéis visto la mecha como iba Iba toda mecha Y tenemos por aquí otra metralla Si la encuentro Ya sabéis que critico mucho Como está Desa diseñado Magic Arena Que no te permite seleccionar bien las cartas Cuando hay muchas en tu mano O en tu cementerio Y no te las despliega De alguna otra manera Más manejable ¿No? Guau Vaya turnazo Pues lo que digo Que a lo mejor el mazo No es tan malo Como la gente está pensando Porque si llevamos una semana entera Ganando partida tras partida Con este mazo Con diferentes versiones ¿Vale? Porque hemos traído Cinco versiones distintas De este mazo Hemos traído una cada día De la semana Y todas ellas Por fin se rindió el rival Y todas esas versiones Todas las ocasiones Hemos al final Ganado de una forma consistente Incluso a mazos de control Incluso a monobluten Pues acordáis Hemos ganado un poco A prácticamente Todos los cocos Del formato A mazos rápidos A mazos lentos A mazos lentos A mazos de combo Y ya digo que este mazo De elfo De todas maneras Lo normal Con una elfos Bien diseñada Bien montada Es que te gane De cuarto turno De una forma también consistente O sea La clave aquí Es el cuarto turno Bueno pues Guau Primera partida Remontada Épica Increíble Hemos acertado exactamente Con el mana que teníamos Y que necesitamos en cada momento Y habéis visto lo que hace Keenan Keenan es la clave De este mazo Ha sido por Keenan Keenan nos ha dado siempre Ese doble De mana De las fichas De tesoro Del mox de ámbar Que nos han propulsado Nos han empujado A ganar esta partida Esta mano no tiene el verde Pero A lo mejor lo encontramos Con este optar La mano es buena también Tenemos un Ya no es tan buena Depende de lo que nos quite A lo mejor nos quita el optar Está mirando mucho el optar Se ilumina mucho Si nos quita el optar Es por mi estupendo Vamos Nos quita Virgi Es la opción Que menos me esperaba Sinceramente Voy a hacer optar El primer turno Creo que el saqueo infiel Merece la pena Guardarte un poquito en mano Hasta que veas que vas robando Y en función de lo que hayas robado Ya decides que te quedas en mano Y que no Esta enero de la mente Está bien en el cementerio Para jugarlo con el poder de Mythix Pero también está bien en tu mano Porque Hay partidas en las que puedes jugarlo Perfectamente desde tu mano Entonces Prefiero esperarme al saqueo infiel Antes de robar y descartar Prefiero esperarme a saber Por donde van los saqueos Los tiros de esta partida Porque ahora vamos a jugar el varal Que lo va a matar Parece que es una mono Black Tendrá multitud de quitacartas Llevará 4 inquisición de Kozilek 4 confiscar pensamientos Y luego todo lo demás Que va a llevar Van a ser anticriaturas O sea Este varal va a morir Este Kiran va a morir Esta partida se va a alargar Creo A lo mejor luego estoy totalmente equivocado Pero Pero esta salida ya Qué buena es la inquisición de Kozilek Es mejor que un relámpago Yo sigo ahí Yo sigo con lo mío Cada loco con su tema El rival está pensando bastante Y se tira a sí mismo Bueno No me lo va a tirar a mí Lo de robar dos cartas Saqueo pirata Nos gusta Nos gusta Seguimos sin el Mana verde No pasa nada Tampoco lo íbamos a utilizar Ahora mismo Pero fijaos Este Kiran Lo potente que es Con el saqueo pirata Lógicamente Ya os digo Probablemente este varal muera Más aún Si en el segundo turno Ha robado dos cartas extra Fijaos el archivo místico ¿Eh? Cartas del archivo místico Lo que decía Confiscar pensamientos Ahora mismo No tenemos ninguna carta Que me duela mucho Que me quite de la mano Quizás la mejor carta de la mano Sea el saqueo pirata Pero eso el rival No lo sabe Porque Estos mazos De anhelo de la mente De tormenta No son tan fáciles De jugar Uff Este sí que me fastidia Porque exilia Ahora sí nos ha quitado La carta buena Me habrá oído Y ya tenemos El mana verde Amigos Amigos de las cartas mágicas Toma Te pego de uno Ahí lo tienes Y bueno Pues estamos fastidiadillos Realmente Este Kinnan No hace nada Es un 2-2 Ahora mismo Sin utilidad El saqueo pirata Un pairing complicado Casi más complicado Esto Nos ha tirado ya Tres quitacartas Casi más complicado Ganar un quitacartas Que a un mazo de counters Casi Porque al fin y al cabo En el anhelo La mente Un counter no lo para Acechacienagas Yarok Esto exilia además La carta Joder Nos quitamos la tierra Es que el Acechacienagas No te quita la carta Y va al cementero Y me habría descartado el anhelo Porque lo podemos guardar Desde ahí Sino que lo que hace Es exiliarte Cuesta luego 3 hincharlo No es que sea la mejor carta del mundo Pero bueno Para un mazo mono black Es mejor que una rata cualquiera De esas que simplemente Descarza la carta Este la exilia Qué pesado Pero si es que ha tirado 5 quitacartas No, sí 5 quitacartas Y un robacartas Para él Esta metralla le mata al caballero Pero para afuera Y no nos queda mano azul Me voy a quedar con el adueñarse De los botines Que nos pone una ficha de tesoro en mesa No voy a atacar con el kinan Porque puede que nos haga el doble Y nos lo mate Tiene solo 2 cartas en mano Vamos a ver qué ocurre No está perdido Ufff Bueno Basta con que ni ataquemos Ni lo bloqueemos Y tarda varios turnos en matarnos Este kinan Ahora hace que este tesoro ya del doble Podemos empezar a remontar a partir de aquí Ufff Este pone 2 tesoros Esta es mejor Hace el mismo Pero el doble Ufff Creo que me voy a quedar la tierra en mano Por si nos hace algún hechizo de descarte Nos descartamos la tierra Y esta enero de la mente El siguiente turno Es que va a ser muy escaso Esta enero de la mente De 0 hechizos Por favor No tengas más quitacartas Ya nos ha tirado todos Lleva hasta coacción Inquisición de Kocilek Remordimiento angustioso Coacción El único que no ha tirado es confiscar pensamientos Que irónicamente es el más popular de todos ellos en histórico No sé por qué hablo Seguro que nos lo va a tirar ahora Ojo que tenemos 3 y 4, 7 de maná A ver si robásemos uno de estos Un kitacartas O sea, un robacartas Qué pena que hayamos tenido que descartarnos Un adueñarse de los botines Pero teníamos que hacerlo No podíamos quedarnos enderezados otro turno más Sin hacer nada Con el riesgo de que te tire un kitacartas Una lástima A ver qué tenemos en el cementerio al final Por cierto, tenemos un anhelo de la mente Vamos a ver qué robamos Va a depender del top deck El rival se lo está pensando muchísimo Debe de estar pensando Si ataca e hincha el caballero O no lo hincha Pegaría de 5 y 4, 9 Mucha pegada Y nosotros como mínimo Tenemos que robar Un hechizo De robar cartas O sea, un hechizo barato Quiero decir al menos Yo qué sé Un mox de ámbar o algo Algo que sume a este anhelo Lo ideal sería Que nos toque que hacemos Otro saqueo pirata Hubo otro lado enderse de los botines Eso ya sería la fiesta de la espuma Por eso me he dejado la tierra en mano Me la dejo en mano Por si nos descarta él Esta tierra Si nos tira un hechizo tipo No sé si ha perdido el turno El rival Mana verde Mana rojo Y nos tiramos con el aneo de la mente Hemos topdeckeado la carta Que estaba pidiendo No sé Se le ha ido el turno O lo que sea El rival no tiene conexión Pero bueno Nos habría pegado Pongamos de 9 Y nos quedarían 11 De vida Es lo más probable Que hubiese hecho el rival Si ha perdido la conexión No me fastidies Qué lástima Qué lástima Porque iba a quedar Un turno muy bonito Para nosotros A ver si el juego No le tira Qué lástima Porque este turno A poco que robásemos Algo decente Con estas dos cartas Que robamos ahora Pensad que tenemos 6 manaderas fichas Y unos 7 Y no hemos jugado Tierra de turno todavía O sea, es decir Qué caca No es lo que No es lo que yo estaba esperando Vamos a tirar de Keenan Simplemente Para que cuente como hechizo Y al aneo de la mente Es un aneo de la mente Muy pobre Pero se puede ganar Con este aneo de la mente Si tenemos suerte Vamos a ver si el juego Nos deja lanzarlo Nos quedamos con este Que no tiene mareo No voy a atacar con él Pero Y vamos para allá No hemos jugado Tierra de turno Vale, que va a ser esta Otro Keenan A veces uno tiene suerte Es posible que ganemos esta partida Si habíamos jugado Tierra de turno Si habíamos jugado Tierra de turno Poder de Mythics Al aneo de la mente Y ahora ya es un aneo Un poquito más grande Ya son muchas copias Es fácil que salga Otro anhelo U otro poder de Mythics O algo de poner fichas Y nos permiten O bueno Un box de ambas Y ir más lejos Bah, hemos ganado la partida Otra vez Madre mía Este mazo está Muy roto El rival Y diréis Ah, pero es que el rival No ha hecho nada No, el rival Ha perdido la conexión Pero primero nos ha tirado Uno, dos, tres O sea, uno, dos, tres, cuatro Cinco Quita cartas Y aún así Hemos llegado Y hemos ganado la partida No podemos jugar esto Porque no tenemos cartas en mano Bueno, ojo Quizás tendría que haber tirado Esta metralla Tendría que haber tirado Esta metralla Para tener un hechizo más Por si acaso Ahora no salía nada Que podría no salir nada Como está pasando Wow Increíble No ha salido Prácticamente Y digo prácticamente Prácticamente nada Porque algo sí que ha salido Porque con todos estos manos rojos Si tenemos un poquito de suerte Con este Octar Y ser algo majo Otra metralla Que es justo Lo que necesitábamos Para tirar las dos metrallas Y ganar Wow Hemos ganado otra vez Con este mazo Es increíble Gracias a Virgi Bueno, a ver Que no ha salido nada Hemos tirado un Mind Desire De no sé cuánto ha sido Ahora de 10 O de lo que sea A él le quedan Justo, además hacemos 14 No hacía falta Ni la segunda metralla Que nos hemos robado Con esto lo matamos Wow Pues no sé A ver Yo la verdad es que Esta Stormwick Quería un poco demostrar Lo que podían llegar a hacer Estos mazos Pero yo era escéptico Yo pensaba Que iban a ser Al final de momento Pues mazos meme Que no iban a ser Realmente competitivos Pero como hemos ya estado Una semana Cinco días Jugando partidas Con estos mazos Con las cinco versiones distintas Que he traído ya aquí al canal Que se pueden montar más Yo solamente he propuesto cinco Y aún así tenemos otra metralla Más en mano Yo solamente he propuesto Cinco Cinco posibles versiones De Storm Que os he traído aquí al canal De formas distintas Hay una sexta opción Que es Monoblue Monoblue Storm Pero es que la estuve probando Y era horrenda Malísima Es que no ganaban Ni una sola partida Era cero Un cero Entonces decidí Ni traerla al canal Es con Con el motor de paradojas Es una Monoblue Que de hecho ya existía Y lo único que hacen Es meterle Anhelo de la mente Pero no funciona Así que si la veis por ahí No creo que la vayáis a ver Pero yo la he visto casi De pasar a alguien Que la propuso Y tal La estuve jugando Y es que de jugar Diez partidas Y perder las diez Era imposible Hacer que eso funcionase Lo que si os digo De los cinco días Que hemos traído Mazo de Tormenta Cinco versiones distintas Y no todas De anhelo de la mente Porque había Teníamos la verde negra La Golgari Y la Sultai La azul verde negra Que no llevaban nada De Que eran muy distintas Quiero decir Cinco versiones Bastante distintas Y de hecho La monorroja igual La monorroja tampoco Llevaba anhelo de la mente Hemos traído cinco versiones distintas Y lo cierto es que a lo largo de toda esta semana Día tras día Partida tras partida A lo mejor no contra los mejores rivales A lo mejor no contra los mejores mazos Pero si de forma sistemática Día tras día Con diferentes versiones Acabas ganando prácticamente Todas las partidas que juegas Y dices Oh es que siempre tienes suerte Cuidado Es que si al final Haces Mind Desire de ocho En un mazo Que tiene tanto robacartas Y tanto generador de maná Y tanto Al final siempre encuentra un camino Por el que salir Estoy sorprendido gratamente No me lo esperaba tan positivo No os animo De todas maneras Yo sigo siendo escéptico Con respecto a estos mazos Si te pones a rankear De verdad Mítico No sé yo Cuántas partidas Ibas a ganar Con este tipo de mazos Pero al menos Ya hay una primera piedra En el castillo De los mazos de tormenta A estos mazos Les falta un toquecito Como se les vaya la mano Con una carta Que genere maná Gratis En plan un ritual Un ritual rojo O un Lo que sea Que genere maná gratis O algo por el estilo Adiós Un hechizo gratis Que sea útil Para este mazo Y ya está Y ya las has liado Y eso puede ocurrir En cualquier momento Porque acabarán sacando Cartas de ese estilo No las testearán Y romperán histórico Y vendrá un mes de infierno Con mazos de combo de tormenta Que está garantizado Vamos O sea Estoy seguro de eso En cualquier caso Me lo he pasado genial Vale O sea Una cosa no quita La otra Esta semana Me lo he pasado genial Y siempre que juego Estos mazos de tormenta Me voy a divertir Hay que practicarlos Ya os aviso Las primeras veces Que los juegas Vas siempre perdido Porque hay cartas Que son más importantes Que otras Y hasta que no lo tienes Un poco cogido por la mano El mazo No aciertas con esas cosas Yo ahora Yo os he traído Estos 5 días Los mazos Ya un poco manejados Ya sabiendo un poco Que carta era más importante Que elección tomar En cada decisión Y Y ya digo Que estaba más preparado O sea que si los intentáis Poder y veis que perdéis todas Es normal al principio Hasta que les coges el tranquillo Estos mazos No son tan fáciles Como ponen No son Ah tiro todo Y sale solo No, no, cuidado De hecho por eso intento Explicar todo el rato Los detalles Y las decisiones Que voy tomando Bueno Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Chau 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 Chau